Muy buenas chavales, Cramelo y estamos en un día más en la oficina amigos Hoy, bueno mejor dicho, ayer, el canal de Rainbow Six barra baja ES ¿Vale? El canal aquí de confianza grande de mi titán Yo no sé quién es el que lleva esta cuenta, pero Pablo me dijo que era francés, yo digo Oguiri, digo, no, no tiene mucha pinta, la verdad Pero me dice, como algunos jugadores reportan En las últimas horas se ha activado EU Oeste 3 Un nuevo centro de datos de la red Amazon situado en París ¿Qué significa esto? Que en principio los españoles, grande españita Tenemos nuevo servidor Así es, ¿vale? Dice, no hemos podido hacer pruebas de conexión Pero fácilmente se podría tener entre 10 y 20 MS menos de ping ¿Vale? En mi caso yo tenía unos 38, 39, 40 Si no recuerdo mal, pues bien, ahora en principio tendremos 10, 20 menos ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre, gente? Lo que ocurre es que esto todavía está en pruebas Si, lo que estáis escuchando para allá es en League of Legends Me acaban de invitar a League of Legends Cállense perros, ya la voy Déjenme un momento grabar, hombre Pero bueno, ¿vale? Vamos a tener un poco menos de ping En este caso, en partida, ¿vale? O en partidas no, porque esto hay que recordarlo De momento esto no está en el juego como tal Aunque realmente sí, pero no se puede utilizar ¿A qué me refiero con todo esto? La gente que estemos en España Que esto está hecho como de prueba ¿Vale? De hecho, mira, voy a ponerlo aquí en el juego Para que vosotros lo sepáis Lo he tirado por aquí justamente, ¿vale, gente? Como veis, aquí sí que me lo pone ¿Vale? Pero luego personalizadas Si tú estás viendo en partidas, no te lo pones Es como que están en pruebas Están haciendo pruebas con todo esto ¿Vale? Han metido este nuevo servidor Y pues, bueno, pues Oye, bastante guay La gente de Latam Obviamente se va a quejar Porque es normal ¿Vale? Estamos aquí con no sé cuántos servidores Que si servidores en España Que si en Portugal Que si en Francia Que si no sé dónde Y de repente Ves allí a América del Sur Y ahí va Un solo servidor en Brasil En plan, pues Pues ok, hermano ¿Vale? Entiendo ¿Vale? En este caso Vi hace unos días Un comentario diciendo Joder, lo que tiene que hacer Ubisoft Es bajar O meter un servidor en España Y me puso a pensar Joder, a ver Con todos los problemas que tiene el juego Realmente un servidor en España Pues tampoco que sea lo más necesario ¿Qué es mejor jugar a 29 de ping? ¿O jugar a 40 de ping? A ver, pues Joder, pues es más que normal ¿Vale? Es más que obvio Es más que bueno Que al menos ping tenga Pues mucho mejor Más calidad de juego Entiendo Pero a ver Tampoco pasaba nada Al menos en mi caso ¿Vale? Porque no me puedo quejar por eso Que de 40 pasa a tener 29 Pues bueno, está bien Es que igualmente Yo tenía ¿Cuánto? 37 Joder, que pasa a tener 29 Pues está guay ¿Va esto influir en que sea Mucho mejor o mucho peor? Pues absolutamente nada O eso creo Igualmente Nueva noticia muy buena Para los españoles Una noticia bastante pésima Para la gente de Pues eso De América como tal Bueno, de América del Sur De la parte latinoamericana ¿Vale? Pero el hecho de que Joder, solamente hay un Servidor en En toda América del Sur Que está en Brasil ¿El por qué? Pues entiendo que por Yo que sé La verdad No sé Como todo ¿Vale? En plan La vida Por desgracia Yo 29 de ping Mira tanto La gente de latinoamericana Ojalá tener yo 80 Es que es normal ¿Vale? Más que obvio Pero bueno Gente Una noticia bastante fresquita Bastante interesante Esto no se sabe Porque a ver Esto ya está en el juego como tal Pero lo dicho No se sabe Cuando vamos a poder disfrutar O aprovecharnos de este ping ¿Vale? ¿Por qué? Porque según está viendo En los comentarios y tal Se va cambiando de servidor Según le conviene ¿Vale? Hay veces que te ponen en el norte Otra vez en el este No sé qué Pero vamos En este caso A ver si se queda en este Ya oficialmente Para la gente de España ¿Vale? Y nos queda con este El mejor servidor ¿Vale? Que tenemos actualmente En España Que el Fiat 29 La verdad es que es una locura Sinceramente Está bastante bien O sea Creo que es el más bajo Y de hecho No he tenido nunca Un ping tan bajo Pues en la vida La verdad Pero bueno Gente Video bastante cortito Comentar ahí sus cositas Gente de España Pongan sus A la verga Esto me gusta Y gente de Latinoamérica Pues lo de siempre Ojalá yo jugara Menos de 100 de ping Lo de más que entendible ¿Vale? En este caso es una parte Que entiendo perfectamente Gente Me he comprado un jarabe Para los mocos Me lo he tomado hace un ratillo Y a ver si funciona Porque yo llevo pues Unos 5 días con mocacos Unos mocacos ahí Y unas flemas muy grandes Pero bueno Simplemente eso Estoy bastante mejor Ayer di ganador de sorteo Del tema de Instagram Y nada más Mi gente Un placer Me oficio Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!